Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon Sur Silver y en este episodio vamos a continuar con el exponente del Team Rocket. Perdón si no hablo muy alto, pero es que tengo la garganta un poco mal, porque si todo el cartucho no se vea, por culpa de Gaspar. A ver, seguimos por aquí, no se abre la puerta, bueno necesitas una contragenia que solo conoce el Team Rocket, pues se lo voy a averiguar. A ver... No puedo más, en serio. Para abrir la cerradura de la sala donde se encuentra el emisor de ondas andinas es necesaria la voz de alguien, en particular esa persona es el ejecutivo Petra y el Team Rocket, por lo visto es escondido en el despacho de su jefe, sin embargo para entrar al despacho también es necesaria una contraseña del ex, primero debemos averiguar la contraseña del despacho del jefe. El tipo de la capa es muy fuerte, le he contado todos los secretos de la guarida, pero lo que no le he dicho es que para acceder al despacho del jefe, faltan dos contraseñas. Y las voy a averiguar pronto. Aquí tenemos una cura total. Ahí. Bueno, esta sala es una de las contraseñas. Con ese científico yo no sé de qué va, o sea, no le importa hacer daño a los Pokémon con tal de poder seguir sus putos experimentos. la verdad. Esa no está la contraseña, bueno, una de ellas. Y tiene un Raticate. Surf. Cola Raticate. Y tenía un Raticate, LOL. Proteina. Espera, esta proteina. Tengo la de ahí a dos. Trabajaba para Sylph S.A. pero ahora investigo para el Team Rocket, ya saben tantas preguntas, se acabó. ¡Coffee! Esa se ha que no sea la otra contraseña. No, no soy débil. Te puedo ganar fácilmente, ya verás. Única en su nivel disquecho. Única en su nivel disquecho. La Slowpoke. Se podía intuir con la empuza Slowpoke. Sí, tengo las dos. Con la Raticay y con la Slowpoke. O sea que no les bastaba con cortar colas de Raticay. También de Slowpoke. No, perdón. Al revés. No les bastaba con los de Slowpoke. También tienen que cortar colas a los Raticay. Muy bien. Una mete 49 de robo. Algo gracioso. Estáis a meter en una guarida de ladrones. Ahí vemos un montón de Electro-Outs. Que igual atrapó. Defensa especial X. Ahí escondida. No me lo esperaba. Oh, tan joven. No me gusta, pero debo eliminarte. A ver. Vamos con Rueda Fuego. Vale, ya está. Ahora otra rodada. Rueda Fuego también. Ahí tenemos realmente a ladrón. También muy apropiada para el Team Rocket. Y por aquí va a llegar plata. Mira dónde te encuentro esta vez. Jeje. Tanto te gusta el Team Rocket. La verdad es que me da igual. Lo que quiero saber es quién era ese Doma Dragón de la capa. Mis Pokémon no pudieron con él. No me importa que me ganara. Podría vencerle si consigo Pokémon más fuerte. Lo que me molestó fue lo que dijo. Que no amo ni confío lo suficiente en mis Pokémon. Cuando pienso que perdí contra un tipo que va soltando esas memeces, me subo por las paredes. Va, no quiero perder más tiempo contigo. Bueno, puerta abierta ahora. Ahí está. Yobali. Yobali. Me temo que no. No es Yobali. Es Petrel. Tío, la mirada del tío este da miedo, en serio. Vamos con Rueda Fuego. Y ya está, así de fácil. Koffing también puede caer con un Asquash. Y a Raticate voy a vencerlo con una Humareda. Ya que es un poco más resistente. Yo no puedo evitarlo. No importa haber perdido contra el tío. De todos modos, nunca podré abrir la puerta de la sala sin mi voz. Y casi se da contra la pared. Y ahora llega el Markrow. Yobali, el Markrow imita a la perfección la voz de Petrel. Y si... Sí, es lo que vosotros imagináis. Tenemos que seguir al Markrow para que nos abra la puerta. ¡Viva Yobali! Es gracioso ver a un Markrow diciendo eso. No, espera. ¿Está? ¿Está subiendo esta escalera, no? Sí, porque ahí estaba en la puerta esa. A ver, hay que esperar a que... ...se guarde la partida para poder hacer esto. Muy bien. Ahí está, Tenea. Con Cris como tú, introvertiendo en el sector del tiempo, el río del Team Rocket está continuamente en juego. Ya basta de palabrería. Vamos a ver al final esto de una vez. Por muy fuerte que se ha hecho ninguna posibilidad con nosotros dos al mismo tiempo. Lo siento mucho, pero vete preparándolo. No anden de prisa. ¿No os parece que un combate de dos contra uno es totalmente injusto? Eso de jugar sucio es muy propio del Team Rocket. Con justo o no, yo tomaré parte en este combate. ¿Qué? ¿Tenéis un cómplice? ¿Dónde está tu sentido del honor? ¿Y el tuyo? Madre mía. Como sustituta provisional de Giovanni, voy a enseñaros lo que pasa cuando dos impertinentes como vosotros se atreven a plantarle cara al tiempo al tiempo. Bueno, pues Lenz tiene un dragóneta nivel 40. Y no sé, creo que voy a atacar primero a ese Drauxi. Vale. Mi Take Plucion es más rápido que ese Dragonite. Creo que Dragonite tiene vuelo. Si lo utiliza, puedo tirar un maledad sin peligro de herirlo. Puso vuelo, perfecto. Ahora el siguiente turno se van a enterar. ¡No, mierda! Encima falla el vuelo. Muy bien. En serio, estúpido... Arbok de mierda. Tío, en serio. Mira que paralizará mi Take Plucion. ¡Rueda fuego! ¡Joder, macho! ¿Puto crítico? Venga, Take Plucion. Bien. Con un asco has ganado. No, no quiero unirme al Team Rocket. Sería que caer muy bajo. Esa es la máquina, pero no veo ningún interruptor. Debemos debilitar todos los Electro. De eso tendrá la máquina y no transmitiré más esa estalla señal. Lo siento por eso, Electro. De ellos no he hecho nada malo. Ya. Es injusto que haya que debilitarlos. Pero yo... Voy a atraparlos mejor. Electro es un Pokémon que me gusta bastante. Pero prefiero avanzar para mi equipo, la verdad. Porque Electro no tiene muy buenos ataques. Pero igualmente me quiero llevar unos cuantos. Vale. Vale, Hypnosis. Y ahora vamos a tirar tinieblas. Veneta lo aguanta, ¿verdad? Evidentemente. No, una cebobol no se la voy a tirar. Porque no la atrapa ni de broma. Ahí estaba en azul, trabole. Venga. Al ponerle más velocidad solamente he visto dos giros. ¿Qué? Mira. Se me ha acabado la pila del ratón. Un momento. ¡Un momento! El ratón se ha caído y parece que para de funcionar a la razón. El ratón se ha caído y parece que para de funcionar a la razón. Venga. Venga. Adrapado. Bueno, esto es genial Irse atrapando todos los Electroboots Toma ya Pues nada, ya tengo 3 Electroboots Aquí tenemos la M.O. Torbellino Pero necesito la medalla de este gimnasio Sí Joder, no puedo salir de la puta tienda, tío En serio Y el cartel ni lo han cambiado ni nada Y el árbol este se ha quemado No, no se puede Yo no he visto ningún sitio donde se pueda conseguir Bueno, yo voy a curar a mi equipo Y voy a dejar aquí este episodio Bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio Y a ver el próximo vídeo ¡Gracias!